¿Qué tal? Les habla Enrique Jiménez de Charros de Cuauhtémoc, campeón de Piales en el Ienso en el cuarto campeonato del Centenario en Rancho El Pitayo. Les mando un saludo a todos los seguidores de la página de Nueve Suertes. Nueve Suertes Enrique Jiménez, que ya se está preparando, esperando que se venga a la pitaya, la pitaya 3. Ya se coloca. Y viendo bien a distancia, cuidando bien todos los detalles, las vueltas de la coga, pide gráficamente a la yegua, que viene, lanza, presenta, y allá está el Cial. Allá está el Cial, que le sube de Berijero, le sube de Pretal Berijero, pero allá está detenida la velocidad de la coga. Nos vamos a la ubicación de la primera oportunidad, plaza de Berijero, 18 puntos. Adelante, licenciado Gerardo. Muchas gracias, bueno, a la segunda pasada de los Ciales en el Ienso, que sin duda alguna bien lo hemos comentado, que era el ingeniero de Charrín, si tu suerte son los Ciales, siempre pasarás a todos. Acomodando la de Isle, la que está hecha de la fibra, de la gala azul. Jorge Losa, Pialador, el que me llame la gente, hijo de un gran Pialador. Ligera parga de Montes, se reviente la reata cuando esté chorreando un Pial, pero que tus ojos, Chata, nunca me mire el mar. Pocos charros por algo, quizás el reglamento nada más da oportunidad del equipo del Congreso, como se decía, a un solo Pialador. Me atrevo a decir que no cualquiera le entra a esto de los Ciales, a esto de atizar la lumbre. Porque bien lo podemos comprobar cuando se va chorreando, cuando se va haciendo más chiquilla la corbata. ¿Cómo? ¡Sale la fumarera! ¡Aquelao! Y no más, sí, señor Enrique Jiménez, a ver si le dejan entrar a su casa hoy en la noche, porque va a llegar oliendo leña de otro lugar. ¡Eche de mi capura! ¡Se puso bueno el agarrón de los Ciales! La ubicación de la segunda oportunidad, Ciales Molinadas adelante, 18, dos adicionales del relleno de madera, y dos más por chorreño de tener dentro del rectángulo de tiro. Con las mejores 18 puntuaciones a la etapa de semifinales. Puntos adicionales por no salirse del cuadro. Así que hay que hacer lo mejor posible, echarle muchas matemáticas, jugar el tiempo que sea posible, evitar los puntos de infracción para así asegurar el éxito de esta competencia. Celebrando con grandes emociones desde el cuarto campeonato internacional centenario. Y recordando, el próximo mes de marzo nos alistamos, séptimo torneo del 11 al 14 de marzo. Le va a poner bueno la cuca y hasta apuntada. Como siempre, la doctora Leti por ahí en la porra principal, dándole ánimes a su joven charca, a dar el todo por el todo. Vamos a ver la tercera oportunidad. Ahora no vino el chamano, una por ahí en la culto, pero vamos a ver qué ocurre en esta tercera oportunidad. Arroz de Cuauhtémoc, puro un avión. Se viene el compromiso, vamos a disfrutarlo. Le vuelve a mandar, le vuelve a poner, de fritas cuajo el corazón, sí señor. Tres, tres, tres a la punta. Aplaudan al público, esto ya se merece un gran reconocimiento. Aplaudan al público, de los Piales en la Manga de Lienzo, para Cuauhtémoc, Nuevo León, con 62 puntos, Enrique Jiménez Martínez. Si nos puedes acompañar, por favor, fíjense. Orgullosamente acompañado de su tira la madre. Y por supuesto, también la galana. Muchas felicidades. Enrique Jiménez Martínez, ganador en la suerte de los Piales en la Manga de Lienzo.